Seis de la mañana, doce minutos, la temporada invernal causa estragos también en varios departamentos del país. En Antioquia, una emergencia se registró en el municipio de Andes, además de los daños en el municipio de Caldas, que inclusive hemos estado reportando desde ayer. O no, Sebastián, ¿cómo está la situación el día de hoy? Juan Diego, ¿qué tal? Buenos días. Mire, el departamento de Antioquia se convierte en uno de los departamentos más vulnerables frente a la temporada invernal. Desde anoche, los organismos de socorro iniciaron con la búsqueda de cuatro personas que permanecen desaparecidas luego de ser arrastradas por la creciente súbita de la quebrada Santa Bárbara. Esto en la vereda Santa Ana del corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Andes, suroeste del departamento de Antioquia. De acuerdo con las autoridades, en este momento están en la búsqueda de Maribel Cardona Cardona, de 29 años de edad, la mujer que ustedes en este momento observan en imágenes. También de Noelia Echavarría, de 61 años, de una pequeña, de 5 años, Marilyn Lozano Cardona y de Cristian Camilo Gil, quienes, de acuerdo con las autoridades en este momento, estarían desaparecidos tras la creciente de esta quebrada. Pues precisamente el capitán del DAPAR aquí en el departamento de Antioquia, el capitán René Bolívar, se pronunció en las últimas horas frente a este operativo. En el municipio de Andes, en el día de ayer, 14 de abril, se presentó una creciente súbita en la quebrada San Agustín. Según el reporte del comandante bomberos de Andes, hay cuatro personas desaparecidas, tres de ellos adultos y un menor de edad. Se ha emitido una alerta por parte del DAPAR y del Cuerpo de Bomberos de Andes a todos los organismos de socorro que están asentados en los municipios sobre la margen del río Cauca. Pues el suroeste antioqueño es uno de los sectores más afectados en el departamento de Antioquia, por ejemplo, el municipio de Urrao y también hablamos en este caso del municipio de Caldas.